Música Antes de empezar el video gente, quiero decirles el por qué no tiene audio del juego. Bueno, la cosa es que el Sony Vegas en estos meses cuando hago un gameplay de Flee de Facility, solo de Flee, por alguna razón en algunas partes al video le dan unos carrerazos y esto hace que el video se desincronice. Es por eso que le quite el ruido y solo deje el gameplay, si alguien tiene la solución de este problema porfa dígamela en los comentarios. Bueno, ahora si, comenzamos. Música 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 el pepe 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 el pepe